A veces planchaba, no te miento, dos días seguidos, sin dormir, nada, todo el día parada o más. O a veces me quedaba dormida media hora parada, nada más me recargaba en el burro. Hoy día ha transformado, se ha transformado el concepto y lo podemos identificar como la trata de personas. Hay quienes dicen que la trata es la esclavitud del siglo XXI. Todo el tiempo quería escaparme, todo el tiempo, todo el tiempo quería huir. Pero hubo muchas ocasiones que estaba muerta de pánico, porque todo el tiempo me metía miedo, todo el tiempo. Si tú pones un pie fuera de esta casa, aunque te escondas abajo de las piedras, yo te voy a encontrar y nos vamos a arreglar. Y vas a llevarlas de perder, porque eres una ratera, porque eso, porque lo otro, porque me debes más que tu vida. Sé que ella me ponía cadenas invisibles, pero no lo entiendo conmigo misma. Yo andaba con un muchacho, realmente estaba muy enamorada de él, y tomé la decisión de irme a vivir con él. Las cosas no funcionaron, y entró ella como superhéroe, de, bueno, si no tienes un lugar a donde irte, este, chalala, tu familia no te apoyó, o X cosa, pues vente a vivir conmigo, o sea, yo te voy a dar ese amor de madre. Desafortunadamente, ella es un ejemplo muy claro de cómo las condiciones familiares hacen vulnerable a una persona, a una niña que es abandonada por la familia, que necesita integrarse a otro sistema, en donde, bueno, poco a poco se van, digamos, la van a, la van explotando gradualmente, hasta llegar al punto, pues, del encadenamiento y de que no le permitían salir. Llegó un momento en donde me dijo, ¿sabes qué? Tú me generas gastos, este, aquí comes, aquí te bañas, gastas agua, gastas luz, necesito que me ayudes por lo menos con el quehacer de la casa, para que desquites algo de lo que tú estás gastando aquí. Entonces, pues, yo por agradecimiento, yo lo vivo normal. La mayor parte de las personas que viven en condición de esclavitud están utilizadas para ser explotadas en la dimensión sexual. La explotación laboral también tiene una presencia importante. Y, bueno, hay otro tipo para la ley, hay otras modalidades de las que no tenemos cifras. Por ejemplo, el tráfico de órganos, no tenemos cifras. La adopción ilegal también es muy difícil poder tipificarla. Entonces, digamos que apenas nos estamos como sumergiendo en este mundo. Siempre le pregunté por qué. Siempre le pregunté por qué y en algunas ocasiones me decía que porque me lo merecía. En otras ocasiones me dijo que tenía que pagar todo lo que yo había hecho, que todo lo que yo le había hecho a mi mamá y que ella lo iba a cobrar. Y de acuerdo a los datos ofrecidos por una asociación civil que se llama Agape, se estima que en México hay aproximadamente 300 mil víctimas del delito de trata. No fue fácil. Aún no es fácil. Aún vivo con ese miedo, con ese temor. Hay veces en las que salgo a la calle con ese miedo y voy por la calle y todo el tiempo miro hacia atrás. Camino y miro hacia atrás. Y hacia atrás como si sintiera que alguien me persiguiera, aunque no fuera cierto. Camino y miro hacia atrás. Camino y miro hacia atrás.